Del mismo libro diario de Argónida, a modo de recompensa. Son poemas fragmentarios de experiencias vividas sobre la marcha en esta zona que yo digo, frente al Coto de Doñana, y de momentos, situaciones un poco indescifrables que he intentado poner en claro, a modo de recompensa. Oigo a veces, en sigilosas noches otoñales, una oblicua graduación de bramidos proveniente de Argónida. Es como un rastro agreste de hermosura y pavor, como una súbita concentración de alimañas que bullen en sus madrigueras y surcan cada día los áureos aposentos litorales. No sé a qué confidencias remiten esas voces, pero juntas atañen a mi vida. Llegan hasta el vértice neto de los sueños y allí transmiten sus informaciones a quien procede del insomnio y sabe que siempre y sin remedio oirá hablar a la noche en medio de la noche.